Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Soke, no te olvides más por mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Wall of Warcraft Dragonflight vamos a seguir levando a nuestro drag tier bueno, a nuestro evocador drag tier vamos a seguir dándole caña, como he dicho vamos a liarlo un poco, vamos a echarnos unas risas a pasar un buen rato, ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra en la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación que estamos aquí para pasar un buen rato, al menos intentarlo perdonad, que ya saben que mis narices son así, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros si es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca, aquí podamos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar, vamos a ver que tal se nos da hoy, a ver cuanto la liamos, porque es inevitable sabemos que lo vamos a hacer y vamos a ver que tal sale todo hoy porque nos habíamos quedado en que teníamos que derrotar todavía un élite de estos dragones que nos lo estaba poniendo difícil pero, vamos a ver a ver si podemos hoy hacer el tercero que vamos a coger, creo que es el dragón este que es el que más fácil nos resulta y es el único que hemos podido hacerlo dos veces llegaremos, no llegaremos si, 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 no llegaremos, no gracias, bien sigue, sigue, sigue sigue haciendo el de las tuyas sigue, venga vale, entonces a ver, vamos a coger el dragón este vale, entonces nos desmontamos y a ver aquí a este le lanzamos bueno, se lo lanzamos si es que nos apetece porque porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que le decimos lo que quiere el que haga eso ya es otro tema hombre, claro hombre si el otro tiene un stun tú no vas a ser menos y vas a tener un claro que sí claro que sí no pasa nada tú tranquilo no pasa nada bueno, me vas a dejar que lances la pica o no? no, ¿para qué? no, hombre, no que no, que no que no que no, claro que no ¿cuántos? empezamos 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 fuerte hoy nos ha lanzado un desorientar la lanza la lanza que nos permite hacerlo más suave se ha reseteado dos veces porque patata porque sí porque ahí ya lo vale y después cuando la vamos a lanzar no se ejecuta bueno, está bien es que ya lo digo yo que es que montamos un circo y amor nos echan del propio circo ah, pero somos los dueños da igual vosotros a la calle pero es que nosotros dirigimos esto que no me importa también le vamos a lanzar la esta la lanza y dice no, no, no porque se la hemos tenido que lanzar ya cuando empezaba el combate ¿y por qué digo esto? porque puede parecer una tontería pero si tú empiezas el combate con una lanza le estás le estás bajando la vida mucho más de lo que le deberías bajársela toma, pesado que es un pesado es muy pesado vamos a morir otra vez lo sabemos lo sabemos claro que sí otro, otro desorientar claro ¿y quieres un café? unas cañas unas tapas ¿qué necesitas? no sé de verdad debe ser que Blizzard se está descojonando de mí porque hemos hecho ya ese dos veces y no ha habido ningún problema y ahora las dos últimas veces se ha puesto se ha puesto gamberro travieso como lo queramos llamar y es que otra vez hemos vuelto a empezar mal porque ha habido un rayo que le ha caído y justamente lo ha puleado y se ha girado hacia nosotros pero que si no empezamos con la lanza que estamos muertos y no es que sea así o que tenga que ser así no, no es que para nosotros es así no estoy hablando de nosotros no de vale, está ahí aquí está lejos el rayo no le va a afectar vale ya nos hemos curado bien primera fase completada porque ya esto es de broma y ya me lo tomo a risa porque es que no es para menos a ver la lanza bien le hacemos algo con la lanza o va a ser que no va a ser que no va a ser que no ¿para qué? la lanza le hace algo no vale digo no porque me apetece decir que no porque podría decir que sí como digo que no vale vale bien ahora va la cosa bastante mejor a ver a ver a ver que lo consigamos rematar porque una cosa es que vaya mejor y otra cosa es que lo podamos rematar que eso ya son palabras mayores no no voy a ser no se ha dejado un debuff imagino que eso es lo que nos ha matado no me he fijado no nos hubiera dado tiempo creo a curarnos porque tarda tarda dos segundos tarda 2.3 no nos hubiera dado tiempo para curarnos pero es que ya digo que que por lo menos nos hemos quitado la misión porque madre mía depende de la clase le puede costar más o menos lógicamente pero es que nosotros con algunas clases parecemos no sé no quiero decir ninguna palabra fea no merece la pena ya la hemos hecho ya se ha acabado hasta luego vale entonces tenemos que ir para allá arriba o abajo vale abajo vale ya la hemos terminado no me no me digas que haga más de esto si si tienes que hacer más de esos si creo que ahora tenemos que matar a una dragona pero no estoy seguro del todo no estoy seguro del todo ahí arriba no está donde demonios está aquí está vale perdón un segundo no 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 tranquila tranquila calma relax no que es que se nos pone a dar por saco y no tenemos toda la vida darme un segundo a ver darme un segundo disculpad un segundo ya está perdonad vamos a seguir vale entonces estábamos que habíamos huido de la dragona porque no no la encontrábamos vale pero ya sabemos dónde está vale pues venga vamos a ir mejor por aquí porque si está por abajo es mejor limpiarlo todo tranquilamente es que es que no y el personaje es bueno y la clase es fuerte pero no no le acabo de coger el punto se lo cogeremos no se preocupen pero pero se nos está atragantando al principio ah vale digo yo como vale vale después de de estos momentos de estas cosas que madre vale 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 es que no tiene tanta vida si es que lo que no entiendo es tenemos muy poco equipo eso es verdad vale le daré al botón que debo tenemos 220 que tampoco es poco pero claro, va con tela no va con malla no lo entiendo o sea, porque digo, bueno, si es con tela que suelen ser más flojos y reciben más daño pero es que nos nos están machacando nos están machacando y tú dices pues vale nada, si es que no, si es que no aguanta pero pega, hombre que parece que te cuesta pegar es que es verdad o sea, ustedes no se dan cuenta, pero cuando muchas veces juegan un juego de este estilo hay clases que parece que por mucho que le demos a las habilidades y que no van como nosotros queremos se nota como si nada, tú no pegues, tú tranquilo tú ahora te vas otra vez al cementerio más cercano y ya está, no pasa nada aquí paz y después gloria, hombre qué importará que mueras 10 o 100 veces es maldad bueno, ya pondré y estaba pensando y digo pongo ahora el punto no, ya lo pondremos después ¿por qué no? pues queda igual no puede ser igual de desastroso vale, hay que usar la lanza y ahora cuando claro, tenía otra vez la verdad, estoy estoy con una caraja esto de los polvorones y los turrones es muy mal eso se falló mío yo cuando cuando meto la pezuña hasta el hígado lo digo y esa ha sido en cagada nuestra porque teníamos que haber empezado con la lanza que no me he dado cuenta entonces claro al empezar con la lanza sí que le podemos hacer más daño pero no he caído en eso he dicho yo vamos a entrar vamos a pegarle vamos a que sea que sea lo que Dios quiera y dijo no va a ser en este caso lo que la dragona quiere por bobo por bobo en otras circunstancias sí pero en esta es lo que la dragona quiere porque tú has hecho el bobo es así es así vale 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 entonces lanzamos el pincho y ahora con el pincho lanzado que le aplica vale recibe un 300% del daño podremos con un 300% del daño que podamos hacer nosotros no sé yo no sé yo tengo tengo mis ligeras dudas para atrás fuera no 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 venga otro más por favor ya pensaba se ha caído el juego encima ya sería el cachondeo padre ya sería y que puede venir más que puede venir más que ya no lo sé que se acople un 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 bicho más eso no pasa nada que que lanzamos la lanza después y no lo lanzamos antes tampoco para que más da cierto la fiesta la espuma no no me extraña que nos hayamos quedado atascados en un en un hueso en un en un trozo de lo que sea eso que sea no me extraña es que no Lo raro sería lo contrario Que fuera Y nos Y fuéramos por el camino que debemos Sin obstáculos y cosas así O sea, eso sería maravilloso Vale Vale, entonces A ver, a ver, a ver Hay que venir para acá O sea, salimos por aquí No, hay que salir Hay que, a ver, vamos a recuperar No podemos salir por aquí atrás Sí, por aquí atrás Sí, creo Por aquí atrás Sí que nos comemos Algún obstáculo Eso es lo que tendríamos que decir siempre Obstáculo que hay Obstáculo que vamos a zamparnos Eso sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale son tan educadas que hasta nos esperan para llegar saben que nos vamos a zampar los obstáculos y hasta nos esperan no nos lo merecemos vale ok a ver, aquí podemos reparar no, ¿verdad? no vale, aquí tenemos una de matar bichos y aquí tenemos para seguir la la cadena, pues vamos a seguir la cadena la de matar bichos la dejaré que esté a punto de acabar y así vemos la recompensa que da porque no vamos a estar ahí matando bichos y queda un poco feo vale vale un segundo vale, disculpad pues vamos a dejarlo por aquí que creo que ha estado bastante bien por hoy lo vamos a dejar llegando a Ico y así empezamos el próximo día una zona nueva y además creo que va a haber herrero no voy a decir el de la profesión porque sería demasiado bonito para que fuera cierto sería demasiado bonito eso es posadero no vale vale pues ya digo lo vamos a dejar por aquí que como digo no quiero que los vídeos se hagan muy largos y resulten pesados así es que como digo siempre ya sabéis que cualquier opinión comentario o lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal a la que queráis que hay que podamos llegar cada vez más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao